Vamos a bailar con la Superbande Reoyal Soy el grasejo y me gusta bailar Son tubos y botas maqueras Y bailando siempre sin parar Las fiestas con todas las peleas Con mi traje y mi cabo voy Con nosotros que nadie se meta Todos juntos nos gusta brincar Con la jefe como se menea Y vamos a todo el grasejado Soy el grasejo y me gusta bailar Son tubos y botas maqueras Y bailando siempre sin parar Las fiestas con todas las peleas Con mi traje y mi cabo voy Con nosotros que nadie se meta Todos juntos nos gusta brincar La jefe como se menea Chula 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 Gracias por ver el video.